Y bueno, para comenzar vamos a estar haciendo sentadillas de primero, acuérdense de calentar primero que nada antes de esto, de esto vamos a hacer 3 sets de 8 a 10 repeticiones y lo que van a hacer es a subir un poquito, de poquito a poquito el peso y traten de los hombros tenerlos hacia atrás, el pecho sacarlo y las rodillas cuando van bajando abrirlas, ok? Luego de esto vamos a hacer mi ejercicio favorito de todos los tiempos, se llama hip thrust, es el que mejor funciona para los glúteos, de verdad está científicamente comprobado y de esto vamos a hacer 3 sets de 10 a 12 repeticiones y con esto vamos a intentar hacerlo con un peso que les dificulte llegar hasta la última repetición, ok? Y lo que vamos a hacer es subir nuestra cadera y bajarla y subirla con una subida explosiva y lo mantenemos arriba por un poquito y lo bajamos otra vez, traten de que la columna con la cara, con su cabeza esté como lineal, ok? Para que no se lesionen la espalda Ok, ahora para esto vamos a hacer 3 ejercicios simultáneamente, va a ser un 3 sets, vamos a empezar con peso muerto, peso muerto son 3 series de 10, 8, 10 y 12 repeticiones, vamos a ir subiendo el peso, empezando por un peso en el que se sientan cómodas, hacia un peso en el que se les dificulte llegar a la última repetición, ok? Ok, acá estamos empezando con 10, con 8 disculpen y lo vamos a combinar con otros 2 ejercicios que van a ver a continuación, traten de cuando bajen, bajar con las piernas y no con la espalda Luego de terminar con el peso muerto vamos de una vez y nos encaramamos en la bench para hacer patadita, lo que hacen es que se agarren bien de la parte de abajo donde te sientas de la bench y no te vas a caer, simplemente subes y das tu patadita Y no coloques la pierna súper recta, sino que pueden ver ahí la rodilla está un poquito doblada, vamos a hacer entre 10, entre 12 a 15 repeticiones de eso, nos bajamos, descansamos y hacemos con las 2 Patadita con las 2 y la mantenemos arriba un poquito y bajamos y subimos otra vez, la subida traten de que sea explosiva, se los juro que les va a quemar, de estos son de 12 a 15 repeticiones, ok? Y luego empezamos otra vez con peso muerto, la patadita y la patadita doble hasta que sean 3 sets Vamos a hacer hiperextensiones, son 3 sets de 15 repeticiones, como pueden ver estoy llegando hacia arriba, no arqueando mi espalda, sino hasta que el cuerpo se vea recto Y mis pies están abiertos y nada más estoy colocando los talones en el soporte para así lograr que me llegue más a los glúteos que me pegué Y el último ejercicio que vamos a hacer va a ser femorales acostados y vamos a tratar de llegar lo máximo que podamos hacia arriba, tratar de que toquen los glúteos y hacia abajo Y eso va a ser todo, de esto vamos a hacer 3 sets de 10 a 12 repeticiones, cuando digo 10 a 12 repeticiones es por lo menos si están llegando hasta 10 y pueden hacer una más llegan hasta 11 Si pueden hacer la otra llegan hasta 12, si están dificultándose haciéndolo hasta la 9 llegan hasta la 10 Y si eso fue todo mi rutina del día lunes